Ex, muchísimas gracias, seguimos rotando, rotando. Vamos a hacer el día de hoy unos ejercicios de glúteo. Kenia, véngase para acá, usted que tanto ejercicio nos dice hacer. Un aplauso para Kenia. Tengo aquí a mis dos bellas modelos. Aquí al más, a Kenia. Bueno, el día de hoy vamos a hacer ejercicios de glúteo. Van a hacer cinco ejercicios. Primer ejercicio, la sentadilla básica. Vamos a estar haciendo abducción de cadera. Vamos a hacer una sentadilla normal. Cerramos piernas, sentadilla. Vamos, niñas, empiecen. Perfecto. Aquí lo importante, vamos a hacer la abducción de la cadera, sentadilla. Regreso. No se les va a hacer bonita nalga, ¿eh? Es importante que vente la cadera hacia atrás, mi cuerpo flexionado hacia adelante. La rodilla no tiene que rebasar la punta del pie. Van a hacer de 20 a 30 repeticiones, depende de la capacidad, ¿ok? Segundo ejercicio. Vamos por desplante. Vamos hacia atrás. La rodilla que esté atrás es la que va en dirección. Vertical, ¿ok? Pero voy a quitar los zapatos. Vamos, quítate los zapatos, pero vente para acá, Kenia. Ya estoy, ya estoy. Regresa. Vamos, niños. Totalmente estirada la espalda. Puedo flexionar un poco hacia adelante. Primero empiezo con una pierna, después hago el cambio de 20 a 30 repeticiones. ¿A una con la misma? Sí, con una sola. Ok. Eso. Ya hasta se cansó, Kenia. No, ahí voy, ahí voy. Ok. En la mañana hice cuatro horas, ¿eh? Vamos a hacer una extensión de cadera. La extensión de cadera nos la va a mostrar Carla. Cuatro puntos. Extensión de cadera, mi niña. Ok. Vamos a poner cuatro puntos. Hago la extensión de la cadera hacia abajo y hacia arriba. Importante. Presiono glúteo. Hay que concientizar qué parte del cuerpo estamos trabajando. En el caso de Araceli, va a hacerlo con una banda elástica. La banda elástica nos va a dar una resistencia aún mayor para el ejercicio. Es importante no rotar la cadera. Siempre la cadera bien fija. Esto sí está buenísimo para la nalga, ¿no? Vamos a ver. Ok. Hacemos el cambio de pierna de 20 a 30 repeticiones, ¿ok? Vamos a hacer un ejercicio que es muy básico en el ejercicio de glúteo, que se llama elevación de pelvis. Nos vamos a colocar boca arriba, espalda totalmente pegada al piso, brazos a los lados. Vamos a flexionar las piernas. El ejercicio básico empezaría con elevar la pelvis y presionar los glúteos, ¿ok? Si quiero hacerlo un poquito más pesado, lo puedo hacer a una pierna como la está haciendo Ara. Ara lo está haciendo a una sola pierna y esto me va a hacer solamente el trabajo en el glúteo izquierdo o derecho, dependiendo de cuál esté. Eso va a depender de la persona, de qué capacidad física tenga y si está haciendo ejercicio o no está haciendo ejercicio. Ahora voy a colocarme de lado y vamos a hacer algo que se llama una abducción de cadera. La abducción de cadera es para glúteo medio. Empezamos. En una persona que apenas comienza lo podemos hacer con el propio peso de la pierna. Ya si lo queremos hacer un poco más intensificado, nos metemos con una banda elástica que ya las habíamos trabajado en algún otro momento y vamos a trabajar glúteo medio. ¿Qué te parece, Kenia? Pues maravilloso, qué bueno que vine preparada. No, fíjate. Todos los días se quitó hasta los zapatos. Me emocioné. Perfecto. Esto, recuerden, de cuatro a cinco series de veinte a treinta repeticiones. Ya me viene a correr. Y chavo, yo sí llegué temprano a la repartición. Ya me viene. Así es que... Amigo, amigo, amigo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Haciendo esas cosas en televisión. Muchísimas gracias. Gracias, chicas, Kenia. Qué bárbara. Gracias. Qué bárbara, mujer, de verdad. Y bueno, vamos a un corte y regresamos al show de la belleza. ¡Internacional!